Y nos vamos hasta la ciudad del Vaticano, o el Papa Francisco ha nombrado desde ahí como nuevo prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos al Cardenal Robert Zara. El Cardenal Zara reemplazará en sus funciones al Cardenal Antonio Cañizares, quien ahora es el nuevo arzobispo de Valencia, España. Veamos. Desde el 23 de noviembre, la Santa Sede ya cuenta con un nuevo prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Se trata del Cardenal Robert Zara, quien hasta hace poco se desempeñaba como el presidente del Pontificio Consejo Cor 1. Caritas es muy importante para la difusión del Evangelio. No solo es dar dinero, dar comida, sino llevar el Evangelio de Dios a los pobres. El Cardenal de Nacionalidad Africana ha representado a este Pontificio Consejo desde el 7 de octubre de 2010, fecha en la que el Papa Benedicto XVI lo constituyó como su máximo representante. Este nombramiento establece un carisma diferente en la Reforma de la Curia Romana, teniendo en cuenta que el Cardenal Zara tomará la posta de una congregación cuyas filas se han cambiado profundamente durante el periodo liderado por el saliente Cardenal Cañizares. Sin la celebración de los sacramentos y la Eucaristía no podemos vivir, porque es Dios presente en ella, Dios que actúa, Dios que ofrece la posibilidad de entrar en comunión con Él, encontrarnos con Él, con Jesucristo en persona, vivir el misterio de la salvación, la salvación de Él. El purpurado deja el Pontificio Consejo Cor Unum, que probablemente pasará a formar parte de una congregación más grande. El Cardenal Zara ha sido también administrador apostólico de Canca, presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea y de la Conferencia Episcopal Regional para el África Occidental, entre otros cargos. Durante su participación en el reciente sínodo de la familia, el Cardenal Zara denunció los intentos de los medios seculares por presionar a la Iglesia para forzarla a cambiar su enseñanza sobre la homosexualidad. Sobre este tema, el purpurado se mostró a favor de promover una pastoral de acompañamiento para quienes se alejan de Dios.